... Tránsito, 38% de los muertos son motociclistas y 70% de los menores no usa casco. 4 de cada 10 víctimas de accidentes de tránsito viajaban en moto, mientras que el 70% de los menores se rehúsan a utilizar el casco, elemento clave para la prevención y que en Argentina, a diferencia de otros países, no logra la aceptación de los conductores. Según un informe del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por primera vez los motociclistas encabezan la lista de víctimas fatales en siniestros viales al superar a los que viajaban en automóviles. Tareas de mejoras y mantenimiento en el cementerio. Se realiza desmalizamiento, pintura, empedrado del área de estacionamiento, reparación de veredas, hilo lavado y acondicionamiento de los baños y arbolado. Planifican infraestructura digital para modernizar su administración. Selección de amputados viaja a México. Están emprendiendo el viaje para afrontar el Mundial de Fútbol de la Especialidad. Para poder lograr los pasajes se dio por gestión de Aníbal Fernández con la AFA. El debut es el próximo domingo frente a Francia.